El domingo terminó el torneo y ahora los equipos ya empiezan a pensar en el cierre de la temporada. Empezamos con comunicaciones, que la única contratación hasta el momento es la del mexicano César Morales. Mientras fueron dados de baja el nicaragüense Juan Barrera y los costarricenses Erick Scott, Diego Estrada, Néstor Monge, además de los nacionales Aislinn Rodas y Wilson Pineda. Cubán Imperial, por su lado, no tiene jugadores nuevos, pero dieron de baja al brasileño Roger Bastos y al nacional Freddy López. Por el momento todavía no se hace oficial la desvinculación de Erick en el abuelo Morales, que se dice irá a comunicaciones. San Arate cambió todo el cuerpo técnico y el nuevo lo encabeza el argentino Pablo Centrone, siendo acompañado por Gonzalo Deras como el preparador físico. Los futbolistas contratados son Wilber Pérez y Benedicto Aldana. Las bajas empiezan con el entrenador Horacio Cordero y los jugadores Luis Lucero, Juan Mota, Oscar Fernández Monroy, Hesler Archila, Jorge López y el panameño Álvaro Salazar. En Guastatoya se confirmó la llegada del portero Juan José Paredes y además de Wilson Pineda, mientras que dieron de baja a Luis Tatuaca, Darren Mitchell, Diego Álvarez, Víctor Gudiel, Edwin Fuentes y Kiaro Larzu. Deportivo Marquense es uno de los equipos que más ha hecho movimientos en su plantilla, ya que busca mantenerse en Liga Nacional. Y contrataron a Raúl Calderón, los uruguayos Danilo Suárez y Gerardo Bonderputen, el tico Justin Daly y los nacionales Wilson Pineda, Estuardo Rivas, Rolman Sandoval, Diego Ruiz y Exxon Rodríguez. Las bajas fueron los colombianos Jason Pérez y Juan Camilo García, el mexicano Omar López y los guatemaltecos Manuel Soto Archila, Edgar Cifuentes, Víctor Gordillo, Juan Carlos López, Mario Hernández, Paolo Ortiz, Antonio Sandoval, Wilber Pérez y Didier Sagastume. En Deportivo Malacateco no han dado a conocer contrataciones y se dieron de baja a Jorge Matul, Benedicto Aldana y el mexicano Ricardo Rocha. En Municipal confirmó que seguirá con la plantilla que compitió en el torneo Apertura y que los hizo subcampeones. Solo se conoce la baja del entrenador paraguayo Eberú Almeida. El Deportivo Siquinala es uno de los equipos con más movimientos por la posición en la tabla. Con la llegada al banquillo de Daniel Berta se confirmó al argentino Pablo Mingorance, el hondureño Quiero Larzú, el portero Luis Tatuaca, el defensor Roberto Cobar, además de Ronald Regalado. Y se dieron de baja a Luis Pedro Molina, Roberto Mayen, Ángel Hurtarte, Walter Oliva, Henry Contreras, Milian, Juan Jiménez, Johnny Jefferson Brown, Guagre de la Estrada y al salvadoreño José Tobar. Además del cuerpo técnico encabezado por Jairo Pérez Morrison. Al Deportivo Petapa llegaron el ecuatoriano José Mina, que jugó los últimos dos partidos del equipo. Y los jugadores nacionales Luis Cardona, Juan José Valenzuela y Brian Elbati Ordoñez. El cuadro periquito no tiene bajas. En Deportivo Xuchitepeques llegaron el entrenador peruano Alberto Castillo, el defensor venezolano Luis Torres y el también defensor de nacionalidad brasileña Breno Tiago. Los que se fueron son el portero Esaú Estrada, el defensor canadiense Andrés Fresenga y los nacionales Billy Torres, Brian Ordoñez, Brian Palencia, Jonathan Pérez, Eduardo Flores y Walter García. El campeón nacional antigua GFC todavía no ha realizado movimientos en su plantilla y aunque hay rumores, nada de manera oficial por parte de los directivos. Para finalizar, en Xelajun Mario Camposeco, Rodrigo Batres, Brandon de León, Ashlyn Rodas y el atacante mexicano Brian Martínez son las altas del equipo. Mientras que los colombianos Juan Camilo García y William Zapata, el mexicano César Morales, además de José Mario Rosales y José Hidalgo, son los que ya no seguirán en el plantel. ¡Gracias! ¡Gracias!